Mi señora, si usted sueña con ver a sus hijos en la universidad, le tengo la opción con Cérecit. Si un familiar o un conocido suyo trabaja en construcción, sus hijos pueden ir a la Universidad Cérecit en alianza con la CUN, con becas del 50% incluso para carreras profesionales. Así como mi esposo, que es maestro de obra y mi hija ahora estudia administración de empresas. ¿Quieres saber más? Ingrese a nuestra página web o escríbanos.